Escribe. Me estoy muriendo. ¿Desea agregar algo más? A ver, lámela. Me estoy muriendo. Perfecto. Y envíale ese telegrama inmediatamente a mis hijos. ¿Listos? No. El dolor que he tenido que padecer con ustedes, de los cuatro, no con solo un besito. ¡Uno solo! Ven acá. ¿Papá? Señores. Disfruten el concurso. Oiga, ¿de qué estás hablando? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a ¿Quién es el verdadero Marques Castillo? El primer concurso de realidad radiofónica en el mundo. 24 horas de transmisión ininterrumpida. ¡Mare! ¿Me traes salsita para mi taco de huevo? Participarán los hermanos en una serie de retos que su padre dejó en su testamento. El que gane la competencia se queda con toda la herencia. Y los tres perdedores quedarán... ¡Pobres! ¿Qué tipo de concurso brutal y campeste es este? Lo que sucede en estas cuatro paneles llega a miles de oídos. ¡Dios! ¡Por allí! Los atarugados. Esa porquería. ¡Puede! Este verano. Sintoniza a tu radio. Y descubre. ¿Usted cree que le puede ganar a sus hermanos? Por supuesto, son una bola de estúpidos. ¿Quién se llevará? Una ventana de padre. Ay, papito lo... ¡Papito el que traigo colgando! Agosto 16. Solo en 6.